Con un derroche de cultura y tradición propias de la costa caribe, se realizó en Ciuna la elección departamental de Miss Verano 2021. Hoy desde el majestuoso río Guaní, en el municipio de Ciuna, estamos realizando el certamen para la elección de la reina departamental del verano. Un evento promovido y organizado por el buen gobierno sandinista, a través de los gobiernos locales, a través del INTUR y a través de todas las instituciones de este buen gobierno. Efectivamente hoy estamos en un certamen departamental donde vamos a elegir la Miss Verano Departamental. Un evento muy importante, muy bonito, que se está desarrollando en la comunidad del Orvillero, en las playas de río Guaní. Las chicas que participaron en este importante evento que ha venido realizando nuestro buen gobierno todos los años a través del INTUR, en coordinación con los gobiernos locales y demás instituciones del Estado, se mostraron muy contentas. Pues me siento bastante contenta, emocionada y pues al principio me sentía nerviosa, pero sí, me siento bien. ¿Cuántas veces has participado en eventos como este? Pues esta es la primera vez. La verdad a mí me gusta mucho participar en este tipo de certamen, ya que puedo lucirme y es uno de mis pasatiempos favoritos. En este importante evento participaron jovencitas de Ciuna, Rosita, Bonanza, Prinsa Polka, Molucucu y Bocana de Paiguas, resultando ganador a la jovencita de Prinsa Polka. Me siento muy feliz, la verdad no sé ni cómo decir la felicidad que siento por representar la etnia mijita y mujer mijita. Carlos Guillén, Noticiero 6.